Dicen que el tiempo lo cura todo, pero con la pandemia necesitaba más que solo tiempo. Necesitaba ayuda y pude hablar con alguien que me entiende. Si te sientes inquieto y preocupado, no estás solo. Hay ayuda a tu alcance. Con una sola llamada recibe apoyo gratis, confidencial y en español. Pedir ayuda es de valientes. Pedir ayuda vale la pena. Gracias.